... Buenas noches, mucho gusto. Estamos muy felices porque realmente fue un acto precioso y cumplir 110 años no se cumplen todos los días en una institución y mantenerse como se mantiene esta biblioteca tras 110 años. Y yo siempre digo que esta biblioteca no es un depósito de libros. Yo lo que le puedo decir es que institucionalmente es una biblioteca que es una de las más antiguas de la provincia, que tiene más o menos 65.000 volúmenes y que es una institución que tiene las puertas abiertas para la cultura. Un acto muy emotivo en el cual contamos con la presencia de mucha gente querida, socios, amigos, colaboradores, bueno, destacando también las autoridades a nivel nacional, provincial, municipal, que siempre nos acompañan, no solamente hoy, sino siempre están ahí al pie cuando uno los necesita. Y bueno, hubo palabras muy lindas, palabras de socios que fueron reconocidos porque también dentro del acto quisimos destacar al socio que más lee durante el año del centenario, a los socios más antiguos que aún viven y tienen la cuota al día. Entonces, bueno, también fue motivo por esa parte, tuvimos también adécdotas, han charlado y fue muy también como entre nosotros, ¿no? Este grupo tan lindo que se formó, como dice Inés, que nosotros traemos esa trayectoria de 110 años, de esa gente que tenía ese pensamiento inicial de lo que era, bueno, fundar una biblioteca. Hoy en día nosotros nos sentimos parte de ese grupo. Por eso digo que es más que una biblioteca, porque aquí pueden desarrollar cualquier actividad cultural, desde conciertos, desde presentación de libros, presentación de pintores, de fotografías. Es decir, hay una amplia gama de actividades que todo que hacen a la cultura. Entonces nosotros nos sentimos muy bien que haya venido tanta gente. Y lo que quiero remarcar y reconocer, a las personas que han trabajado durante 110 años, ininterrumpidamente para que esta biblioteca sea lo que es. Y esta institución, a diferencia de otras instituciones, la gente que se retira no se retira por cansancio, sino que se retira porque tiene otras actividades, pero siempre vuelve porque queda una unión perfecta entre la biblioteca y las personas que han transitado por el camino de ella. Hoy en día tenemos alrededor de 1.600 socios, con una cuota mensual de 100 pesos. Y bueno, lo que nosotros siempre decimos, pedimos por favor la ayuda de los socios, porque la biblioteca principalmente se mantiene, se sustenta económicamente por la cuota que aporta el socio. Si bien recibimos o no subsidios de provinciales, nacionales, la biblioteca se mantiene por la cuota de los socios. ¿Cómo se logra sostener una biblioteca en los tiempos que corren, donde los alumnos quizás sea más fácil consultar en Google que acercarse a abrir un libro? Tratamos de coexistir, ¿no es cierto? Es un camino que se recorre a la par, no que nos excluimos y dejamos la tecnología de lado, al contrario, tratamos de aunar ideas, criterios, y bueno, yo como bibliotecaria, más de 20 años que estoy acá, y como todos los que formamos parte de la institución, abocamos a la lectura del libro, ¿no es cierto? Obviamente hoy en día a los adolescentes es más difícil traerlos o tratar de conquistarlos por el lado de la lectura en lo que es el papel. Pero gracias a Dios también hay muchos escritores ahora muy nuevos que lo podemos ver cuando viajamos a la feria del libro que se abocan especialmente a todo lo que es sagas juveniles y bueno, y los chicos se atrapan. Es lindo que los chicos desde chicos empiecen a tener el amor por la lectura y lo vemos, lo vemos, lo palpamos. Los padres traen a sus hijos y eso es hermoso. Mi soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!